Y saludo, Diana, buenas horas a Pedro Alfonso, el expresidente de COE Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, pues estupendamente. Espero que tú también. Sí, aquí estamos hace tiempo que no hablábamos, también hay que decirlo, y bueno, ahora también en formatos diferentes y en lugares diferentes, ¿no? Tanto Pedro Alfonso como quien habla por aquí, por este lado también, ¿no? Cosas de la vida, ¿verdad? Sí, parecemos un Pokémon evolucionando, ¿no? Me ha gustado esa referencia, me ha gustado esa referencia. Además, me ha gustado también ese arranque de Pedro Alfonso porque una de las preguntas que tenía preparada, y ahora entraremos en materia más densa, vamos a decirlo así, es que siempre se le ve a Pedro Alfonso muy, muy serio y parece un hombre tremendamente con un gesto adusto y que cuesta acceder a él, pero que me haya nombrado a los Pokémon de entrada a mí me ha parecido fantástico. Sí, pero esto hay que romper mitos, pero no soy para nada lo mismo que el cargo. Yo soy Pedro y el cargo impone otra serie de imágenes y otra serie de voluntades, pero nada, perfectamente compaginable. Sí, además, cuando hablamos de economía y hablamos de empresas, trabajo, sin duda, no cabe broma ahí ninguna, ¿no? Eso yo creo que ambos estamos de acuerdo. Para arrancar, me gustaría preguntarle por la subida del salario mínimo interprofesional, lo que veíamos. Pues hace unos días han ido trascendiendo diferentes noticias y entre ellas, pues parece que según COE, ya todo estaba preparado por parte del gobierno y no cabía acuerdo alguno, ¿no? No sé si esto es real o si cabía la posibilidad de que los empresarios se sumaran a esa subida. Bueno, nosotros habíamos, esta mesa se abrió en diciembre, nosotros le habíamos, además lo dijimos públicamente, ¿no? Le habíamos hecho una contraoferta al Estado y a los sindicatos, sobre todo al Estado, que es el que tiene que legislar al final sobre esa materia, de que estábamos dispuestos a subir 1.040 euros, con muy poca diferencia, con respecto a los 1.080, que al final se aprobaron, pero que tenía dos condiciones, ¿no? Una era que había que dejar fuera el sector agrícola, porque no tiene márgenes para cargar más, y que además era absurdo, porque lo que está haciendo es subiendo la inflación, algo con lo que el propio gobierno está peleando, porque esos sobrecostes en la agricultura, pues se iban a repercutir de la manera que fuera en los precios últimos de los productos, y que al final no entendíamos muy bien esa situación. Y luego algo también que era que, bueno, en aquellos concursos, por ejemplo, de vigilancia, donde le hacemos los contratos o los contratamos con el Estado para vigilarle, por lo que sea, de los múltiples o cualquier instalación o lo que sea, pues, que se rigen por un convenio colectivo, si ese precio de desarrollo mínimo sube, pues que en la misma condición suban los precios que paga el Estado por ese Estado, la administración pública, por esos contratos, ¿no? No nos dieron ni respuesta, ¿no? Nos llamaron para decir, se firma hoy 1.080 euros y sin concesiones, y decidimos que nosotros no nos levantamos de las mesas, pero tampoco nos obligaron a firmar a nadie. Claro, sin embargo, sí tienen que ceder y ponerlo en marcha, ¿no? Porque es una ley que sale en marcha, que se pone en marcha, perdón, y que sobre ella le preguntaba al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, hace unos días si con esta subida él había hablado con algunos empresarios, pequeños y medianas empresas, y me decían que no pueden llevarla a cabo, que muchos no podrán ni contratar o algunos tendrán que despedir, porque La Palma encima se encuentra todavía inmersa en esas circunstancias que todos sabemos por la economía generada por el volcán, ¿no? La no economía. ¿Esto se va a dar en algunos puntos de Canarias? ¿El que algunos vean que aunque sean 10, 30, 40, 50 euros, no sea asumible por pequeñas y medianas empresas? Mira, vamos a ver. Primero, en el tema de La Palma, como ya no he tenido ocasión de hablar varias veces, y la verdad es que es una especie de locura, ¿no? O sea, por un lado está renovando las ayudas a La Palma porque reconoce que la economía está mal y por otro lado le hace pasar por la subida del salario mínimo interprofesional sin ni siquiera un plazo intermedio, ¿no? Donde puedan ellos irse adaptando a la recuperación, que es lo que estamos pidiendo todas las empresas, ¿no? Es que el problema es que si la banca gana 21.000 millones de euros al año, pues es malo, pero si el 90% de las pymes de un sector pierden dinero, pues que se aguante, ¿no? Ese es el mensaje que nos dan directamente de la administración. No nos gusta, no nos gusta ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque al fin y al cabo, toda esta presión, al final lo que se puede convertir es en una subida de impuestos, en una subida de cotizaciones, y al final sentirnos esquilmados, ¿no? Esa situación, como la prevemos, no podemos dejar que llegue hasta ese momento. Y por eso estamos en la posición que estamos. O sea, es decir, si no nos gusta, lo decimos, y si nos gusta, pues nos adherimos, que yo creo que es lo más responsable que podemos hacer. Otra de las circunstancias que nos ha tocado vivir es la cesta de la compra, tan cara. ¿Por qué no encontramos precios que ya se adecúen, que empiecen a bajar? Siempre se ha dicho que todo lo que sube luego le cuesta bajar. Yo no sé si va a pasar lo mismo con la gasolina, pues toda vez que vemos que ahora ya no se le va a comprar ese carburante, en este caso el diésel a Rusia y ya se está hablando también de que hay que buscar pues otros exportadores. Todo esto al final va a hacer que Canarias sea una bomba de relojería también y veamos que nos va a costar vivir en el día a día. Bueno, los costes de los productos y los servicios que damos los empresarios van en base a los costes. No hay más historia. O sea, si a nosotros nos suben los salarios, nos suben las cotizaciones sociales, nos sube el precio de la mercancía, no suben los transportes, no sube el gasóleo, la electricidad, pues nosotros no tenemos esa magnífica argucia que tiene la administración pública, que es tirar el déficit y luego financiarlo con deuda pública, sino que tenemos que hacerlo con nuestros recursos, con nuestros beneficios. Y eso nos exige repercutir los precios. Lo haremos siempre en la medida de que el mercado lo admita y en la medida en que no se desproporcionen, obviamente. Si un kilo papa cuesta un euro 20 y lo vamos a vender a 4 euros, sabemos que no lo vamos a vender. Mejor es no producir. Y ese es el problema. Cuando las expectativas no son buenas, a veces hay sectores que prefieren no producir y esperar a que pase la tormenta. Eso encarece mucho más los precios. Entonces, esta política antieconómica que se está haciendo de la administración pública es una irresponsabilidad. Hay que tener en cuenta que para nosotros los trabajadores son parte de nuestra familia empresarial, para nosotros son nuestros clientes, son también las personas que nos ayudan a poner nuestros bienes, nuestros servicios en el mercado y tenemos que cuidarlo y lo hacemos con muchísimo gusto. Lo que pasa es que nosotros podemos mantener el número de empleados que nos permite nuestra productividad. Si la productividad es mala, pues nosotros tenemos que buscar una solución, no solamente para los empleados, sino para todo. Y le pongo un ejemplo. Las previsiones que presentábamos el otro día para la economía del año próximo es la subida entre el 1,3 y el 3,3 en el mejor de los escenarios, ¿no? Pero con una inflación del 5%, lo que estamos es perdiendo. O sea que eso es sumario de estar. Eso no tienes que ser muy lúcido para darte cuenta. Y a todo esto, yo no sé si ustedes ven también preocupante la subida de los tipos de interés en las hipotecas que puede hacer también que la economía frene y que haya menos dinero que aquellos que tienen poshipoteca pues también pasen por un mal trago. Todo esto se va sumando y al sector empresarial también le va a afectar de manera directa. Claro, es que esto incide en la confianza, ¿no? Es decir, nosotros vivimos de inversión y vivimos de consumo. Si las familias tienen menos disponibilidad de consumir porque tienen que pagar unas hipotecas más caras, pues obviamente recortan de algún sitio, de la alimentación, del ocio, del transporte, o lo que sea, ¿no? Nosotros no podemos estar en la... digamos, tampoco sin invertir porque nuestros productos hoy en día, tal como está el mercado, como bien sabe, la obsolescencia es brutal. O sea, ya los mercados, la coyuntura, antes podía durar dos, tres meses. Hoy en día, prácticamente, analizamos la situación casi a la semana, ¿no? Porque lo que pasa una semana termina y a la semana siguiente ya es completamente diferente. Entonces, con esos datos, con esas perspectivas, hay gente que para la producción, como te decía antes, hay gente que se lanza al mercado con un riesgo, pero claro, ese riesgo cuesta dinero y ese dinero cada vez cuesta más. El otro día veíamos las colas, ¿no? De la gente que tiene recursos, que tiene ahorros, cómo hacían colas ante el Banco de España para comprar bonos al 3%. ¿Por qué? Pues porque le da una rentabilidad adicional que pueden vivir mejor. ¿Cuál es el trasfondo para las empresas? Que ese dinero podría venir a inversión o a consumo, a inversión en las empresas o a consumo, que se mejoraría la economía y el empleo, pero si rentan, la persona vivirá mejor, pero no aporta a la economía todo lo que haría a través de una inversión empresarial o incluso con contratación de personal. Sin embargo, claro, la economía, vemos que en 2023 ha habido, no sé si un augurio de que puede fracturarse o podemos ver una mala situación económica en este año. ¿Qué tiene que decir a los que le llaman agoreros, al sector empresarial cuando hacen este tipo de vaticinios o este tipo de avances de lo que puede ser un año, digamos, malo económicamente hablando? Hace dos años, desgraciadamente, tuvimos que pasar por una enfermedad como el COVID que puso en tela de juicio no solamente la economía sino la sociedad en general. Y ni un solo empresario dejó de trabajar siempre que estaba en situación de bienes o servicios de necesidad. ni un solo empresario despidió a nadie sino que nos acogimos a los ERTE para mantener esos puestos de trabajo en que la gente pudiera cobrar y tener dinero porque lo más fácil para nosotros hubiera sido despedir a la gente y lo hicimos con un compromiso. Distribuíamos los alimentos a las casas cuando la gente no podía ir a los supermercados a comprar para que pudieran mantener su familia y no justo. No nos merecemos o poner calificativo que tenga esta situación creada artificial en la que están buscando un enemigo fácil para luego disputarse un puñado de votos. Nosotros no entramos en ese juego. No vamos a permitir que jueguen con nosotros, seguro. Bueno, entonces a tenor de esa respuesta más o menos entiendo cuál también va a ser la respuesta a esta pregunta porque decía la ministra Ione Belarra hace pues tan solo unos días que quien gana 9.000 millones no es un empresario sino un usurero. ¿Qué tiene que decir al respecto? Quien que desgraciadamente administra. Yo no entiendo esas posiciones. O sea, si una persona gana 9.000 millones y paga su 30% de impuesto o el 20% o la cantidad que le corresponda está contribuyendo a la sociedad seguramente mucho más que ella con su dedicación y con su gestión. Entonces lo que tiene que hacer es darle respeto porque para ganar 9.000 millones tienes que mantener a lo mejor 40, 50, 60.000 puestos de trabajo tienes que hacer inversiones dar crédito a las empresas dar crédito a las familias entonces imagina que hubiéramos pasado la crisis del COVID como un sistema financiero en quiebra como pasó en la crisis financiera en el 2007 es que no podemos ser ni siquiera solventes para poder afrontar nuestros retos yo creo que esta ministra no tiene ni idea de lo que tiene entre manos sinceramente. Y lamenta que se le señale constantemente como que son los malos de la película que los empresarios son los que esclavicen al trabajador y que el trabajador podría estar mejor de lo que está. Eso sí lo tenemos descontado nosotros no maltratamos absolutamente a nadie nosotros tenemos unas normas que cumplimos hay una negociación colectiva hay una representación sindical y hoy en día con las redes sociales en cualquier momento sale retratado de una manera miserable en caso de que haya hecho algo que no esté dentro de la ética o la propia legalidad yo creo que hoy en día cualquier empresario serio que quiera mantenerse en un mercado ya la gente no solamente compra cotufas compra manzanas o compra lo que sea por el producto sino también por la responsabilidad y por la seriedad y por la ética de las empresas eso hoy en día está más que más que sobrepasado Bueno veíamos también los datos del paro el pasado la pasada semana y no eran nada buenos siendo enero sin embargo luego vemos que también dependiendo de cómo se mida la estadística pues quien te dé el dato resulta positivo o negativo desde el sector empresarial ¿cómo valoran? este dato y cuál cree que va a ser la previsión en los siguientes meses Bueno los datos del paro pues tal como dijimos eran muy buenos muy muy buenos nunca habíamos bajado tanto de tasa de paro en tan poco tiempo eso lo dijimos y algunas personas solo cogieron el rábano por la soja cuando hicimos un comentario continuado o a continuación sobre la situación económica que nos preocupa mire vamos a ver hay algo que no nos cuadra a nosotros si el paro ha bajado del 20% al 14% pero seguimos siendo la región más pobre de España es que esa bajada de paro no va de la mano del incremento de los salarios ¿por qué? porque al final la reforma laboral lo único que ha conseguido es cambiar la tipología de los contratos de lo que antes eran temporales por fijo discontinuo y lo que estamos haciendo es pagando lo mismo que necesitamos antes solo que ahora tenemos que hacer un contrato fijo indefinido y en caso de que prescindamos de ellos pagarles una indemnización por lo cual al final hemos hecho o han hecho una reforma laboral una para dar unos datos sobre la tasa de paro que ya discute hasta Europa y que les ha pedido aclaración y dos para que los empresarios al final si prescindimos a las personas nos cueste más caro muy bien no pasa nada es una política es una ideología pero nosotros no la compartimos entonces ¿qué es lo que queremos nosotros? mire no solamente somos los más pobres de España una renta una un PIB per cápita de los 19.000 euros cuando Navarra obtiene 34.000 o la media de España es de 24.000 sino que además en el año 2018 por ejemplo esta renta era el 78% de la renta media de España y hoy 2022 el 31 de diciembre es un 71% no solamente somos los más pobres sino que además cada vez somos más pobres con respecto al resto de España eso a nosotros nos preocupa mucho y porque ahí no solamente es por los salarios que se pagan sino por las rentas empresariales también y por la falta de ejecución presupuestaria por parte de la administración pública porque al final todo eso es lo que suma al PIB si nosotros no tenemos beneficios si los trabajadores tienen una contención de salario o hay una reducción incluso porque en un momento dado de crisis puede haber una reducción de trabajadores y encima la administración pública no ejecuta el presupuesto no llega a la economía al final la economía si sube la población sigue dando los datos que da entonces incluso el otro día hablaban de que uno de los problemas del PIB per cápita es también que la población de Canarias sube más que en el resto nacional y curiosamente en el mes de noviembre octubre hubo una propuesta en el parlamento para hacer un control de la población en Canarias para ver lo que sea y la semana pasada han tomado la decisión de dejarlo para la siguiente legislatura es que a veces las responsabilidades hay que ejercerlas aunque sean malas y aunque nos quiten algún voto o nos quiten alguna credibilidad en algún tema porque a veces que gobernar significa elegir pero luego vemos el dato contrapuesto y es que somos récord de llegada de turistas y muchos se preguntan precisamente qué pasa por qué llega tanto turista porque se supone que eso que puede generar mucha economía nos sigue distanciando y seguimos teniendo pues un alto índice de pobreza en Canarias solo tiene que ver el hecho de que no se ejecute todo el presupuesto como le ha entendido a Pedro Alfonso en una de las cuestiones también que son fundamentales en una yo no te decía que era la única sino que era una de ellas pero por eso hablaba de corresponsabilidad hablaba de que éramos responsables todos los trabajadores cobran poco porque la actividad no da para más o sea en un sector turístico como el que tenemos o de comercio o de restauración los salarios son de las escalas las más bajas en Navarra por qué tienen los precios o los salarios más altos o por qué tienen el PIB per cápita más alto porque se dedican a tecnología se dedican a industria y los salarios son mucho más altos en ese sector y aquí no ¿y cuál es el problema de todo esto? pues que gracias a Dios podemos mantener a nuestra familia y la mantenemos bien pero el problema está en que si tú subsidias con 400 casi 500 euros a una persona que luego nosotros podemos contratar por 1000 euros que es salario mínimo 1080 euros en el por ejemplo trabaja vive en Santa Úrsula y tiene que ir al sur todos los días a trabajar y eso le cuesta de transporte todos los días 20 euros 18 euros más o menos que es lo que cuesta no hacer 150 kilómetros a un euro y pico al final resulta que cobras más estando en tu casa parado que ir a trabajar pero es que además si la opción que había antes que es que decías bueno tengo un trabajo estable en el sector turístico en el sur y me voy a vivir al sur las dos opciones de compra no puedes porque los precios están disparados pero es que los alquileres están más que disparados es que me están hablando de que los precios de alquiler en las zonas turísticas o cerca a las zonas turísticas con la competencia de uso que pueda ser hoy en día lícita de alquiler vacacional claro hay personas que prefieren hacer alquiler vacacional que un alquiler de 500 euros entonces lo que hace es que lo sube por lo cual al final es lo mismo si cobras 1000 euros y pagas 700 de alquiler y en el otro lado no tienes que pagar los 200 o 300 o incluso vivir en una unidad familiar al final lo que te compensa que es que los subsidios no te proponen que incentivan a trabajar te incentivan a decir estate quieto que ganes más dinero bueno veremos cómo es este 2023 y ya para ir acabando si me gustaría también preguntarle a Pedro Alfonso si existe algún algún sector que sea pues estable para aquel que quiera emprender o trabajar porque claro viendo cómo está el panorama qué recomendación puede hacer aquel que que quiere hacer algo y que y que necesita sacar adelante una familia bueno primero es que los negocios los negocios hay que sacarlos teniendo dinero no no te debes meter en una empresa si no tienes dinero porque si vas a pedirlo en la banca ya lo ves sube tienes que pagar intereses unos plazos rígidos y eso te genera una tensión a veces innecesaria que hay un balance entre lo que pones y lo que la banca te financia bien que dos que no se no hay ningún negocio que funcione porque esté dedicado a pedir subvenciones permanentemente el negocio tiene que ser rentable en sí y pagar un salario justo al trabajador pero también al empresario que se que se pone a trabajar y que mete ahí sus recursos y su y y y bueno y todo su compromiso y su y su riesgo digamos de todo su patrimonio personal pero es que también si nos vamos a meter en un sector es que esto es como cuando el agricultor ve que las papas están a 3 euros y se dedica a plantar papas pero que no se da cuenta que ese esa idea la ha tenido 500 agricultores más entonces cuando salen las papas todas hay tanto en el mercado que se venden a 0.50 y entonces no gana todo el dinero no digo que pierda pero no gana todo el dinero que tenía previsto entonces esa situación hay que valorarla bien por eso ponerte en manos de profesionales en el momento inicial ponerte a en manos de una organización empresarial como el servicio nuestro el servicio del CIE o el CRECEMAS donde podemos asesorar y tutorizar a estas empresas para minimizar los riesgos y luego pues sea cual sea el sector que sepa lo que haces si no sabes de agricultura no te metas a ser agricultor si no sabes de mantenimiento de aire acondicionado no montes una empresa de aire acondicionado claro bueno yo no sé si ya están previstos o ya están preparados en COE para para la gran cantidad de reuniones que le van a solicitar de cara al 28 de mayo porque sabemos que esto también es un clásico se acercan las elecciones y ya levanta un poco la ceja Pedro Alfonso diciendo la que me espera la de huecos que tengo que hacer en la agenda ya no estamos dando cita hasta junio ya es para cosas buenas casi nada en serio tenemos bueno nosotros colaboramos nosotros estamos armando la política como no puede ser de otra manera cualquier persona que quiera venir aquí a poner su su idea su forma de construir Canarias va a ser bien recibido sea del lado que sea y siempre que sea de manera constructiva entonces bueno estamos aquí preparados para lo que sea si hay que comer se come si hay que reunirse se reúne si hay que discutir se discute nosotros somos una piedra angular de la sociedad nos gusta además sentirnos así nos gusta aportar nos gusta construir nos gusta ayudar a generar empleo y todo el que esté en esa misma línea en esta casa siempre será bienvenido bueno seguramente habrá alguno escuchando y dirá bueno pues mira al final no van a recibir o sea que sí que sí vamos a tener ese hueco y seguro que lo tendrán bueno hay una para acabar hay una sección en el programa que se llama el quejómetro donde el invitado se puede quejar de lo que quiera yo siempre intento pedir quejas personales porque quejas profesionales ya sabemos pues la administración va lenta muchas cosas que sabemos y conocemos que son habituales pero yo no sé si Pedro Alfonso tiene alguna queja personal que presentar en el día de hoy odio todos los flacos que comen mucho eso no me lo esperaba y todos conocemos alguno porque los que somos tallas XXL que nos gusta comer como en mi caso al final nos gustaría que no que pudiéramos comer libremente y no pasara nada pero bueno como es pecado la luna pues vamos a hacer un poquito de penitencia sí pero es verdad que hay personas que comen 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 y no se les ven ni que engorden ni dos centímetros eso la verdad que es criminal los odia a todos Pedro Alfonso bien claro no te escapa ni uno bueno eso sí que evolucionan no evolucionan como los Pokémon se quedan exactamente igual otros ya vamos cogiendo por algún ladito pero siempre pillamos algo bueno pues ha sido un placer hablar con Pedro Alfonso en este caso presidente de COE Tenerife y le invito en una próxima ocasión también a bueno pues a volver a charlar a ver cómo va todo que por cierto entiendo que es la primera vez en Twitch y en streaming en estos nuevos medios bueno pues muchísimas gracias Pedro Alfonso y un fuerte abrazo y hasta la próxima igualmente chao